Nosotros estamos con una alerta extrema, alerta máxima en cuanto a la prohibición de quemas. Por eso agradecemos tu visita y por intermedio de ustedes poder pedir a la comunidad que acompañe en este tiempo que no produzca ningún tipo de quema, ni de quema de basura o limpieza de terreno. Y también que en el momento que pueda divisar algún tipo de pequeño foco de incendio, que nos avisen, así lo podemos controlar en la fase incipiente, cuando está comenzando. Y bueno, eso también colabora en el sentido de que los recursos que ocupamos para esto sean menores, ¿no es cierto? Y bueno, tiene la particularidad de que el incendio a medida que va creciendo requiere mucho más recursos y es mucho más difícil de controlar y obviamente los daños son mayores también. Recursos humanos y recursos técnicos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Nosotros tenemos una cantidad limitada de recursos, o sea, vehículos, autobombas y a veces en simultáneo tenemos varias salidas, lo que limita a veces la respuesta que podemos dar en el tiempo y en el momento adecuado. ¿Cómo viene con esa demanda? Ayer, por ejemplo, registraron cuatro. Hoy, en el momento en el que estuve acá, ya tres personas ya llamaron. Esto es todos los días así, ¿no? Sí, exactamente. Justamente, ayer un incendio, para nosotros podemos decir que es de grandes magnitudes, ya que afectó cuatro chacas prácticamente. Nos tomó de recursos un camión cisterna que tiene 10.000 litros y un vehículo mediano que tiene 2.000 litros y una camioneta también con un tanque de 700 litros de agua. Todo esto, acompañado de nueve bomberos para trabajar junto también, bueno, guiando un poquito a los vecinos que a veces nos ayudan y, bueno, tratamos de usarlo en el sentido que conocen la zona y los caminos para poder ingresar y poder controlar más rápido el foco, ¿no? Claro, y en este caso, digamos, en la zona céntrica también se producen, o sea, en las zonas, como me hablabas, por ejemplo, de los casos en las zonas rurales, pero en las zonas céntricas también, ¿no? Sí, sí, en la parte urbana es habitual que el vecino quiera quemar la basura, las hojas a veces y, bueno, eso hace que comience en algún foco de fuego y hoy con las temperaturas y los vientos que hay, se les puede ir enseguida de las manos y afectar bienes mayores. Claro, ¿y por qué lo hacen? O sea, sabemos, digamos, de que hay determinadas prácticas que es importante siempre reiterar a la gente de que no lo tiene que hacer. ¿Por qué ustedes que están en el tema? Bueno, mirá, esto es algo que creo que ya es, yo llevo más de 10 años en esto y todos los años es la misma pelea, con el agravante de que a partir de este año la situación climática viene mucho más complicada, con una sequía mucho más extrema, viene acompañado de fuertes vientos, ¿sí? Lo que hace que el peligro sea aún mayor y, bueno, esperemos que la gente tome conciencia, volvemos a reiterar, como te digo, que no produzca ningún tipo de quema, que en estos no son los momentos que no hay que hacer ese tipo de práctica para limpieza. Más que nada para limpieza, ¿no? Hoy hablábamos del tema, un ratito, digamos, antes de comenzar la nota, hablábamos de la cuestión de qué era intencional, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando escuchamos ese término y decimos, ¿será que por intención tuvo, digamos, producir un incendio? Pero bueno, o sea, como que te hace un poquito de ruido el término, ¿no? Sí, tenemos de intencional en el sentido de la intención de hacer el fuego y a veces lo hacen en forma intencional, pero sin maldad, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que ahí está un poco la diferencia. Hay muchos que sí lo hacen con intencionalidad e intencionalidad de causar daños, que muchas veces vemos esa práctica también. Y en otras ocasiones hay la intención de querer hacer la limpieza en el buen sentido de la palabra y, bueno, y ahí es donde también comentan el error. Claro, porque se descontrola, digamos, y además no tienen en cuenta las condiciones climáticas y que se pueden... Ustedes reciben muchas denuncias, ¿no? De propios vecinos, que son los vecinos además que los ayudan a ustedes como cuerpo de bomberos, ¿no? Son los vecinos obereños. Sí, sí, totalmente. Aparte de Oberá, bueno, nosotros atendemos ocho municipios a la redonda. Ahora, bueno, gracias a Dios, ya uno de los que está bajo nuestro cuidado, que era Campo Ramón y Villa Bonita, tiene su propio cuerpo de bomberos. Así que viene a colaborar en este sentido, pero el resto todavía seguimos, seguimos bajo nuestro cuidado. Hoy me mencionabas varios municipios, digamos. ¿Podés volver a enumerar? Sí, tenemos Guaraní, que es el más cercano. San Martín, Mártires, Alvear, Alverde. Después tenemos hacia la zona del río Uruguay, tenemos lo que es Los Elechos, Ameguino, Panambí, que son los municipios que dependen acá de Oberá. Perfecto. Y hay otra cuestión que también, digamos, llama la atención, ¿no? Es que uno, como vecino, piensa, mira, escuchame, estoy cansada de siempre hacer la misma denuncia al otro vecino. ¿Hay algo que se pueda hacer al margen de no solamente llamarlos a ustedes y sobrecargarlos de trabajo? ¿Han, digamos, presentado, por decirlo de alguna manera, algún pedido formal o no formal, digamos, o a las autoridades, o mediante, digamos, las autoridades, para que a esa gente se le pueda multar a percibir y demás? Bueno, dentro del ámbito de Oberá, del municipio de Oberá, hay ordenanzas que prohíben totalmente la quema, ya sea en cualquier época del año, ¿no es cierto? Esas ordenanzas están regidas, el control de esto, sobre el municipio, en la parte del sector de sanidad ambiental. Ellos son los responsables de efectuar las actas y las contrataciones, así que, bueno, la gente puede dirigirse a ese sector para denunciar. Y, bueno, nosotros lo que pedimos hace un tiempo atrás es, bueno, que por ahí nosotros podamos hacer la contratación de estos focos y elevarlos a ellos para que ellos realicen, si es pertinente, la multa o no. Pero, bueno, hacer un poco de contralor de ellos, ya que en caso de incendios, generalmente, somos nosotros los que llegamos y los que tenemos la primera intervención. Y muchas veces el municipio ni se entera de este tipo de intervenciones, así que es un poco estar en contacto. Y de esa forma también nosotros poder tener una herramienta para darle una respuesta a los vecinos que hacen las denuncias, ¿no? Claro, y además también es colaborar con la tarea, ¿no? Con esa intención, más que nada, ¿no? Porque es como un trabajo mancomunado también, ¿no? Sí, como debería ser. Yo creo que hoy en día hay que tratar de usar todos los medios a nuestro alcance. Todas las instituciones deben estar comunicadas constantemente. Y todo eso por el bien de la comunidad, que es lo que buscamos todos.